Radio Informativo Guamantla presenta Las saladitas y deliciosas crackets de la información Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un placer y un gusto estar aquí Adelita, ¿cómo está usted? Muy bien, Mechita, muy buenas tardes en este día tan caluroso Ay sí, pero ¿qué cree? ¿Qué, Mechita? Dicen que va a haber tormentas eléctricas Yo creo que sí, porque se siente muy bochornoso, muy caluroso el día Y por ahí decía mi mamá, cuando hay calor, es que agua viene Exacto, así es Adelita ¿Cómo ha pasado estos días? Cuénteme, ¿cómo ha estado? Con mucho trabajo, Mechita, ya que se nos aproxima la feria de nuestro gran pueblo mágico Les hacemos la cordial invitación a todos los que nos están escuchando A que se preparen para esta nueva feria 2016 Sí, donde va a haber eventos de suma emoción, de mucha adrenalina Y en eventos, en este caso, muy espirituales, religiosos, tan bellos, ¿verdad? Como es nuestra tradición de los tapetes de la noche que nadie duerme Así es, Mechita, con mucha tradición y con mucho color ¡Eso! Así es, Adelita Y arrancamos nuestro programa de las craques de la información Dándole la pizca del sabor, Mechita Sí, Adelita, hasta me saboreé Así es, Adelita Y en fotodenuncia, elaboran tapete para recibir a Rosario Robles Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Así es, también Ayuntamiento de Huamancla Realiza acciones para beneficio familiar Mediante el programa Ahórrate una luz Por ahí estuvieron comentándome varias vecinas que estaban entregando sus focos ahorradores en la cancha 13 el día de ayer, Mechita Si tienes que llevar tu recibo de la luz, presentarlo ahí en la cancha 13 y te dan 5 focos ahorradores ¡Guau! Pero eso fue el día de ayer, Mechita Ya no nos tocó Hay que estar al pendiente para la próxima fecha Yo creo que sí Ojalá sea pronto, si no nos vamos a quedar sin una luz, como dice Y también en fotodenuncia, atención, esto es un llamado de atención que debe de ver Comisión Federal de Electricidad Ya que habitantes de los fraccionamientos La Cañada se roban la luz en calle Fray Juan ¡Qué barbaridad, Mechita! Con mucho cuidado porque se arriesgan, Mechita, con que si ahorita con el tiempo como está con la lluvia, se llegan a electrocutar las personas, muy peligroso Exacto, vi la imagen que tenemos en la página ¡Ay, Adelita, está re impresionante el señor ahí en medio de tanto cablerío! ¿Quién sabe de dónde estaba agarrando? Porque yo también vi la imagen y no tenía nada en los pies Así como que volando Y digo, y en medio de todos los cableríos y todo Y luego a veces sin querer se llega uno a antecoger los cables y se da uno el electrocutón Ahora imagínate el que está ahí en medio de todo el cablerío No, sí, y sobre todo como dice usted, un llamado de atención y poner ahí vigilancia, algo para prevenir cualquier desgracia Sí, porque pues no vale la pena ahorrarse unos cuantos pesos a cambio de una vida Sí, exactamente Feria Huamancla 2016 y Club Automovilístico Huamancla convoca al Gran Premio Carlos Cejudo Esto es, el Club Automovilístico Huamancla hace la invitación para que acudan ahorita al evento de las carreras de Carcachas, Mechita A nuestra feria próxima Guau, y sí, Adelita, se va a poner emocionante, pero que tomen, verdad, sus debidas precauciones Tanto, vamos a estar dándoles recomendaciones, tal vez vengan, verdad, las personas Así es, mucha gente de fuera, Mechita Sí Los aficionados a la adrenalina, ahí están pendientes Y luego uno, por ir a dar de miro nada más, pues que tengamos mucho cuidado, Mechita Nuestros niños, que nos andan atravesando Nuestros abuelitos, personas de la tercera edad, hay que súper cuidarlos, no separarnos, no dejarlos solos Y Adelita, es que luego hay bordes, ¿verdad? Que vuelan Sí, Mechita Sí Está que da miedo Así es, de aquí un año, Adelita, ¿qué cree? ¿Qué, Mechita? Vamos a correr usted y yo A ver, ¿qué premio ganamos? No, pues ya nos quedamos atrás, por lo menos en esta feria En esta carrera ya no En la próxima Para la siguiente, a ver si nos animamos Eso, sí Adelita Y tenemos en fotodenuncia, actividad ecológica de fin de ciclo de la secundaria técnica número 26 de aquí de Guamantla Y niños exponen su vida para ganarse unas monedas Esto aquí en la salida a Ignacio Zaragoza Este, pues ves que a la hora de que llueve, se inunda ahí todo eso y se acumula un montón de arena Sí Ahí en esa barranquilla, pues los niños, este, apoyando a sus padres, pues están ahí haciendo a un lado la arena Pero pues hay mucho tráfico, esa calle, pues es carretera, es paso de carretera y pues es muy, tiene mucho tráfico Entonces, pues hay que tener mucho cuidado ahí con los chiquillos Claro, y sobre todo que muchas veces hay conductores, Adelita, que son conscientes y tienen el alma a flor de piel Son muy humanitarios Y toman precauciones, pero hay unos que van a la locura Exactamente, así es Y el día de ayer en Coapiascla, padres de familia se manifestaron para exigir castigo a menores que agredieron a una niña ¿Vio usted el video, Adelita, que ya anda por ahí circulando? La verdad, medio ñañaras Yo dije, no, ¿cómo puede ser posible que existan esas cosas? Y sobre todo, ¿no? Que los niños, pues decimos, en nuestros tiempos, Adelita, ¿cuándo nos íbamos a agredir así? Claro, sí, nunca, por ejemplo, yo sí me agredí de chiquita, pero era otra situación de uno a uno Pero esto, pobre niña, ya está llorando y todavía le ponen el pie en su cabecita ¡Qué impresión! Sí, es muy feo Imagínate, pues a lo más que llegué a decir era, este, come torta con tu hermana la gordota Sí, Adelita O muchas veces nos hacíamos algo y ahora sí que le decíamos como hacía la popis Sí Pero vas a ver con tu mamá ¿A poco no? Sí Pero no pasaba de ahí Ahora ya en estos, ya rebasan los límites los chiquillos Ay, no, Adelita Y sobre todo, imagínese usted, luego nos ponemos a pensar Yo tengo pequeña en casa y, ay, no, no sé qué haría No sé qué haría, de verdad es una impotencia Y ojalá las autoridades pongan remedio antes de que esto vaya a suceder En otros lugares se han dado casos que hasta han fallecido los alumnos Sí, inclusive se suicidan de tanta presión que sienten, ya no pueden con tanta agresión Sí, Adelita Sí, pues comunicación, Mechita Sí No hay otra más que comunicación Darles confianza de que nos cuenten las cosas que ellos sienten, nuestros niños Que cómo se sienten en la escuela Por ejemplo, hoy Jimmy no quería ir a la escuela ¿Por qué? Porque dice que le toca Le digo, ¿por qué no vas a ir? No, es que no quiero ir, mejor voy mañana ¿Pero por qué no quieres ir? Hasta que no le saque la verdad, Mechita Hoy te toca inglés Pues por eso Ay, nuestro querido Jimmy hermoso No quería ir a la escuela porque le tocaba inglés Porque lo regaña al maestro Ay, pero es que a base de eso, con regaños no entra nada Está bien, nadie nace sabiendo, pero ¿a poco no? Los regaños hacen que nos mortifiquemos y que nos pongamos así como que mal, ¿no? Nos bloquemos Y entonces pues yo digo, pues no quería ir Pero hasta que yo así como que le fui sacando ¿Y por qué? A ver, ¿por qué eso? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué eso? Y ya fue como le vamos sacando las cosas Pero pues, no sé, implementar alguna técnica para que tengamos una comunicación entre padres e hijos Y darles esa confianza para que nos cuenten las cosas, lo que sienten, Mechita Exacto Ayuda también psicológica en cada escuela o instituto Y también más vigilancia De los profesores, Mechita Sí Hay que estar ahí al pendiente Sí, porque se imagina usted Y se ve que tuvieron ahí su rato para hacer todo este tipo de cosas Y realmente, o ver que está, como dice usted, analizar y corregir Porque se imagina, bueno, ¿qué edad tienen? Y ya lo que hicieron Y lo que hacen Imagínese, ustedes van a ser adultos, hombres y mujeres Y que, ¿a qué se van a exponer? No, realmente está muy mal Nuestros próximos secuestradores Ay, tatatatán, Dios nos libre, santo Dios, mi frase que no he dicho en mucho tiempo Así es Y entrega José Alejandro Aguilar, presidente de Guamancla Nueva patrulla a la Dirección de Seguridad Pública, Mechita Ah, o sea que estamos estrenando Patrulla Ya vio las de Puebla No, Mechita Ay, tienen unas luces robóticas increíbles Se ven bien bonitas Y también en fotodenuncia El día martes hubo cierre de la calle Abasolo Bueno, esto fue por la situación de lo de la feria Las personas, haga de cuenta que exigían un espacio al patronato de feria para poder poner sus puestos Sus negocios Sus negocios ¿Qué opina Adelita? Sí, pues al parecer este Ellos lo único que solicitaban pues era un lugar para poder ejercer su trabajo El cual les era negado Y pues no Así que por mugrosos o por lo que sea Que no los querían Y entonces dijo Hay que ir a hacer manifestación Y que se vienen a manifestar aquí, Mechita Pusieron el patronato aquí en Abasolo Lo que nunca pensaron es que en una de esas le iban a cerrar la calle Estuvo re bien ¿Para qué se vienen a poner ahí a pie de carretera? Pues no cerraron el paso Ya estaba ahí la pilotota de carros de que no había paso Tenían que ir a dar vueltas Hasta el bulevar Qué impresión ¿Y si llegaron a alguna negociación? Y ya pues ahí los líderes metieron a negociar ahí con el regidor Que es el presidente del comité de feria Y pues ya Llegaron según un acuerdo de que les van a asignar un lugar Y creo que hasta gratis les van a dar el lugar Ahí por ahí hay que ir a formarnos, Mechita Yo voy a hacer una protesta ¿Puedo quejarme? Sí, Mechita Ay, no es cierto Ya te quejaste, Mechita Ya me quejé Pero de veras yo también tengo una queja A ver, dime Y ojalá nos esté escuchando con todo respeto el señor Elliot Ajá ¿Por qué cobra para que desfilen las personas aquí que son de Huamantla Y a las de fuera también les cobra para participar en el desfile de las flores? Eso es lo que no me gusta Pues es que tienen que hacer su agosto, Mechita Pero es que es irreal Fíjese usted, estando en nuestro bello pueblo mágico Tengo que pagar si quiero que algo salga a desfilar Qué impresión Lo veo mal, pero eso también Más que nada sabe que tampoco quiero que me paguen, ¿verdad? No, pero es una cosa natural que dice uno Viste, hace años los desfiles, qué bonitos se veían y hasta se animan Sí Ahora, por ejemplo, no sé si esto también lo hagan para las escuelas, las reinitas, todos los que salgan Pues se juntaban las reinas de las primaveras Exactamente De las escuelas Sí Pero después últimamente ya fueron reinas de las empresas Exacto De que la flor está muy cara y hay que reservarlas para las alfombras Entonces, pues los dulces Sí Pero ya después habían agarrado de que ya no aventaban dulces, Mechita Ya te aventaban que el volante, el tríptico y pobre calle la Hidalgo Toda llena de basura de toda la publicidad que iban arrojando Exacto, no tanto la publicidad, pero los dulcecitos, los pequeños Hasta yo me considero pequeña, de tamaño y de ideas Y ese ya estás ahí a primera fila Sí, Adelita, pues es que, ¿qué cree? ¿Le confieso un secreto? Y ese es el gusto del desfile, Mechita Exacto Porque si no hay dulces, ay, estuvo re bien aguado el desfile Y luego se siente uno mal Yo le diré algo a Adelita, anteriormente participaba con mi hijo Y haga de cuenta que era emocionante, luego aplaudían Y llevábamos ahí nuestros dulcecitos Aquí, aquí, ¿y qué cree? ¿Qué, Mechita? Se sentía impotencia porque iban cuidando No puede votar nada y hasta de tacaños nos trataban Y es una pena porque hasta las personas se esfuerzan Ay, no da nada No da nada Entonces, hay que tomar en cuenta con todo respeto Volvamos a la mejora, la época de más antes Pero qué bonito salían y hasta venían más personas de fuera, los contingentes Bueno, yo ya me salí por otro lado Pero es que quería yo quejarme Y por esa razón yo creo que ha de haber menos participación, Mechita Porque recordarás, los desfiles anteriores eran mucho más largos Había muchos más participantes con bastoneras A mí me encantaban las bandas porque así como que me daban ganas de bailar Eh, 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 ¿verdad que sí? No, ¿y sabe cuánto cobraron hace un año? Les voy a pasar bien el chisme 500 pesos por, bueno, por carro O por, en este caso sería, ajá, carro alegórico o carro normal 500 pesos, ¿qué le parece? Y era barato, Mechita Y era barato Me imagino Ándele, Adelita Y pues la verdad A la mejor edición o si los doy Junta uno y si hace el esfuerzo Pero por qué Si en años anteriores o en otros lugares Hasta piden la participación Exactamente Entonces eso es lo que no se me hace congruente ni justo Pero en fin Ojalá reflexione No tanto porque yo quiera ir, ¿verdad? Pero Pero pues considerando, Mechita, que hoy ya es el último año La última feria Ten por seguro que ya no vas a cobrar 500 pesos No Ya van a cobrar mil Gracias, Adelita ¿Sabe qué? Lo pensé Nos telepatíamos Así es Y continuando, Mechita Clausura del Cebetis Huamantla Ahí los invitamos a que nos visiten nuestra página Tenemos algunas fotitos de los graduados Sí De Cebetis Huamantla Cebetis 61 Claro que sí Y una felicitación muy especial A todos los alumnos de Cebetis 61 Que fueron graduados Y a mi amiguita ¿Cómo se llama? Dulce Ah, dulce Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Dulce Ay, qué linda Es una niña maravillosa Y usted la conoce mejor que yo Y aparte que le deseamos lo mejor Está dentro del camino Una chica muy maravillosa Con mucha aptitud Y va a llegar muy lejos, Adelita Primeramente, Dios Gracias, Mechita Y también, ¿qué tenemos? Ah, en video denuncia Palabras de agradecimiento del presidente electo del Carmen Tequesquitla Así es, realizó una convivencia con los pobladores de este municipio Para agradecerle su voto de confianza Y este Y pues amenizando un gran banquete Amenizando con grupo musical O sea, ¿qué? ¿A poco, Adelita? Esto se supuso padre ¿Qué tal? Sí, la gente estaba muy emocionada Se tomaban los autógrafos Se tomaban la foto del recuerdo Muy emocionada y muy contenta Se llevó esta convivencia Qué bonito Y yo creo Hay que valorar y agradecerle a esta persona Fíjese usted lo que es la humildad Y el agradecimiento Qué hermoso se vio, ¿no? Porque no todos lo hacen Así es, Mechita En distintos puestos Pues como que ya Y ya No me acuerdo Y detalles, ¿verdad? No sabemos Pues no, regresó Regresó para agradecer Y para prometer Que va por más O sea, que va a cumplir Lo que había establecido Promete servirle a su gente Guau Qué bueno, Adelita El equipo de Tauromaquia Por Naturales Nos comparte Se me hace que son Los pases naturales, ¿verdad? Nos comparte un poco Del Festival Taurino A beneficio del ¡Ay! Del Instituto Amado Nervo Y esto Me imagino que ha de estar Este Esto Este material En la página Mechita Sí, así es Entonces los invitamos A que entren a nuestra página Y hay un video Excelente Ahí van a ver De lo que les estábamos diciendo Así es Reconoce José Pedro Aguilar De esas anteriores Que he viajado No, ellos lo toman Tan natural Pero deje que Yo les voy a hacer La fotodenuncia Y los voy a cuestionar ¿Por qué no? ¿Por qué no cargan ¿Por qué no se levantan Y no? Cuando estamos Poniéndonos en riesgo Aparte de que también Dicen Mechita Que no debemos De usar el celular Cuando van a cargar Y con todos los pasajeros Que llevan ¿Qué tal si alguno va ahí Mensajeando O haciendo sus llamadas? Por así que dijeran Las caricaturas Y salimos volando No, si Adelita Pero O así con todos los pelos Parados Negritos Como cuando hacían Las pruebas de química Anda ¿Se acuerda? No imagines Adelita Y ahora que ya estamos Mejorando Con el día de San Juan Nos cortamos Nuestro peñito Para que Nos crezca Sano y saludable Entonces Una llamada de atención Por ahí Los transportistas No vuelvan a cargar Dicen Los caminos Con Pasajeros a voz Y señores Pasajeros ciudadanos Si ven eso Díganles Y Exijan sus derechos Acuérdense que cuentan Con un poder 241-137-26-97 Bien Adelita Súper de guau Así es Y por último Mechitán Festeja ayuntamiento De Guamantla A empleados municipales ¿Qué le parece? Así ya Este Muy emocionados Y motivados Para seguir trabajando Y hacer bien su trabajo Porque Fíjate que en la mañana Este Fui a sacar Una acta de nacimiento Si Un montón de gente En el registro civil Y llegas así como Nada de amabilidad Pues así ya entre tanta gente Pues yo esperaba Así en realidad Muy buenas tardes ¿En qué podemos Tener? ¿En qué tenemos que Hacerseguida la Tener? Nada de atención Nada de que Agilizan ahí Los documentos Aparentemente Se justificaron Que no había señal No había Sistema Sistema Ajá Se cayó El sistema Exactamente Para empezar Nada más Hay sistema De nueve A una De la tarde Y en ese Transcurso Se cae el sistema Mechita Ay no Pero esto Fíjese usted Que bueno Ha habido quejas De muchos ciudadanos Que dicen que Siempre es el mismo Trato Siempre Mechita Sí Y que aparte De eso Luego así Como que dice usted Hasta se desanima Bueno Con decirle Que una amiguita ¿Qué cree que me dijo? ¿Qué te dijo? Hasta me da miedo Ir a sacar mis trámites Dice Porque llegó Dice Yo voy Así como usted dice Bien positiva Dice Salgo hasta de mal Y no debe de ser eso Sí Mechita Y yo lo que hice Fue Es que mira Llegué Y había gente Gente por allá Gente por acá Y entonces Por ahí Una persona dijo Es que vengo A hacer tal trámite Y este Y dijo Es que el trámite Es de nueve a una Y ahorita No hay sistema Y ya sea Pues ya como que Esa respuesta La tomé para mí Y ya me hice a un lado Y ya me fui Sí Pero pues porque Yo lo entendía Así no Pero las personas Que no Y fíjese usted La premura del tiempo ¿Qué tal si tendría Usted que agilizar algo? Híjole No se va Y ahorita es Hasta mañana Mechita Voy a sacar mi acta Mañana que es viernes Y no me la entregan Hasta el lunes Ya me atrasé Con cuatro días más Ay no Qué impresiona Adelita Ojalá Y se pongan las pilas Y también Las personitas Que están ahí al frente Muchas veces Siempre están De mal humor Y eso lo transmiten ¿A poco no cambien? Sean positivos De la ciudadanía Comemos Amigos y amigas Así es que Un buen servicio Y hasta llega uno Con gusto ¿A poco no? Sí Hasta le vamos a hacer Como Kiko Un día de estos Llegamos así Con nuestra manzanita Sí Porque si no Entonces va a ser Como Blancanieves Una manzana Envenenada Así es No Pero sí Adelita Cambien Sonrían a la vida Que nada más Es una Y no sabemos Cuándo se nos va a ir Y luego Imagínate Yo dije Pues nada más Llego yo solita Pues nada más Me enseñan su mala cara A mí nada más Pero hay mucha gente Sí No nada más A mí me dan una mala cara Sino a toda la gente Y luego toda esa gente Que hagan como yo Mechita Que vengo a quejarme Aquí en la radio Un quejido Doble Ay A ver Adelita Hágalo Hágalo Ay 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 Eso estuvo bien bonito Dicen que también De dolor se canta Eso No si Adelita Tiene toda la razón Del mundo Así es Y pues esas fueron Las noticias del día Vamos con El santuario Ay Eso viene bien bonito Y el jueves Es jueves 7 de julio Nos dice que festejan A San Fermín San Fermín Es obispo Y mártir Significa Firme Y constante Tiene una personalidad Solidaria Y armónica Es comprensivo Compañero Agradable En su trato Con los demás Todos los del Registro Civil Se deberían de llamar Fermines Cierto Fermina Y Fermín Esto ya que sea Obligatorio Adelita Porque así van a Modificar su Carácter Su trato Si me chico Las personas con nombre Fermín Son fuertes Exigentes Respetuosos Maduros Inteligentes Tienen de todo Son un estuche De monería Se dan cuenta Estas personas Pueden destacar Con profesiones Como estadísticos Contadores Diplomáticos Músicos O políticos Y hasta escultores Guau Todos llenos De arte Si Muy bonito Y muy interesante El nombre Si 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 Muy profundo Y pues ahora Nos vamos Con Que Adelita Que cuente Cuente Nos vamos Con receta O ya quieres Las efemérides Las efemérides Adelita A ver Vamos con las efemérides Tan 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 Y arrancamos Con el lunes Cuatro de julio Cuatro de julio Es el día De la independencia De los estados unidos Mechita Así es Que bonito Fíjate nada más Guau En este día Celebran la independencia De los estados unidos Yo pensé que Estados unidos Pues era estados unidos Y que no se había Independizado Y también Tuvo su Y resulta que En este mes de julio Muchos lugares Se dieron a la independencia Mechita Ah si Si Así como que Ah pues tú también Pues yo también Si Guau Este día También En mil novecientos cincuenta y ocho Muere el director De cine mexicano Fernando Fuentes Este entre sus películas Están Allá en el rancho grande Te acuerdas de esa canción Mechita Si Adelita Muy bonita Si Y el día Martes cinco de julio En mil ochocientos once Venezuela A lo que te decía yo Celebra su doscientos cinco años De la declaración De la independencia Seguidito las fechas Tenía usted toda Toda la razón Así es Mechita En mil ochocientos cuarenta y cinco Nace en la hacienda de Carrasco San Luis Potosí Filomeno Mata Profesor, periodista Y revolucionario En mil ochocientos cincuenta y ocho Muere Valentín Gómez Forias Quien fuera presidente El día Mierda ¿Qué crees Mechita? ¿Qué Adelita? ¿Qué? Se celebra ni más ni menos Que el día Del beso Pero Del beso robado Mechita No es así como que Ah pues el besito Ajá No, no Robado Este es el beso robado Mechita Qué emoción Así como que Este Te despide ¿Sabes? Nos vemos Adiós Y le das el besito En la mejilla Y como que le das Vueltecita Y te robas un beso Adelita Esto se me hace emocionante Sí ¿No te pasó Mechita? Sí Hace muchos años Me robaban así un beso Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A ti cómo te lo robaron Mechita? A ver Cuenta Cuenta Así Así Como que Te agachabas Y ahí se me cayó el pañuelo Y como que A la hora de levantarte Levantarte Te pescaban el beso Sí No Fue el primero Así como que al despedirse Y luego Accidentalmente más Para que Ajá Y así como que No tanto Así como que Muy empalagoso Mechita No, no, no Así nada más Como que de piquito Así en la orillita De entre Entre mejilla Y boca Ay, qué lindo Yo así ¿A quién creen que le robé uno? A quién, quién, quién Mechita Ay Nada más voy a decir Las iniciales AF Cuando se acercó Alejandro Fernández Sí Se acercó Le robaste un beso Mechita Sí Bueno Casi, casi Porque hasta tengo constancia De los hechos Hay una foto que dice Todas las expresiones Y si Adelita Y aún conservas la emoción Mechita Ay, si fuera El día de ayer Qué crea Adelita Hasta ahorita lo reviví Es que es tan emocionante Yo estaba ahí con mi ramo de rosas Haciéndole Ven para acá No limpia, eh No, no No limpia Ven para acá Se va acercando Y qué crea Adelita Cuando lo vi que venía Sí Toda me sentí desmayar Después Cuando lo vi que me vio Y yo lo vi Qué crea Adelita Que se te acerca así Para darte un beso Sí Y le sentí su bracito A ver, déjeme ver Fue el izquierdo Ay, no Adelita Olía preciosísimo Y yo Que agarro brazo Que trueno beso Y le robé el beso Ay, mechita Dijera usted Una gran motivante experiencia Sí, Adelita Me falta la foto para el Face Así bien de frente Pero con esa me conformo de lado Pero bueno Al menos robé No sería ese día Adelita Pero robé un beso Robaste un beso Ay, Adelita Ya usted cómo fue Cuénteme la santa impresión Así como te cuento Que es que se iban a despedir Así como que Sale, nos vemos, eh Adiós, cuídate mucho Hasta luego Y ya Pero pues éramos amigos Y entonces Así como que se va a despedir Y yo así bien Inocentemente me acerco Para que se despida Con el besito en la mejilla Y que me roba el beso ¿Y qué sintió Adelita? Cuente, cuente Ay, mechita Pues Sentí que me elevaba Entró en órbita Entró en órbita Guau Qué maravilla Muy Muy románticas Y cursis Que nos han de escuchar Nuestros compañeros Nuestros amigos Que nos escuchan Pero ¿a poco no, mechita? Es muy hermoso Sí Y ese beso Aquellos tiempos Que hoy ya nada más Se mandan besos por Whatsapp Besos por Face Así con muñequitos animados Y ya Esos son los besos No, ya ni se dan beso Adelita No, hay como el beso a papacho ¿Y qué más? ¿Y qué era? ¡Ya se me olvidó! Y... Beso papacho Y lo demás Y lo demás Y la emoción La adrenalina Adelita Ay, ahora hay que esperar Adelita Hay que anotarlo Queridos amigos y amigas Este día tan grandioso Y mundialmente El día de ayer Exacto Seis de julio Para que de aquí a un año Día internacional Del beso robado Porque cabe aclarar, mechita Que en días anteriores Mencionamos también Que se festejaba El trece de abril El día del beso Pero ese fue así Nada más como que El beso natural Ah Ya el beso que tú quieras dar El beso en la mano El beso en la mejilla El beso de buenas noches El beso de buenos días El beso Pero es Este día es el seis de julio Día internacional Del beso robado Ay Lo voy a anotar Y a ver si de aquí a un año A ver veo a quién Te pones a robar besos, mechita Voy a hacer mi lista Y prepárense Que ya llegué Sí, Adelita Y continuamos con el día Siete de julio Que es el día De la conservación del suelo A separar basura A reciclar Para cuidar nuestro suelo Sí, exactamente Y para que ya no dañemos más De lo que ya está Porque tan solo en el clima Lo estamos pagando ¿Verdad? Miren nada más los cambios, mechita Ay, no, Adelita Ahí están las consecuencias Cierto Y dijeran por ahí Nosotros ya vamos saliendo Pero nuestras criaturas Eso ¿Qué les vamos a dejar, mechita? Sí, Adelita Un país Un lugar tan difícil De sobrevivir Porque ya sería sobrevivir Y si al ratito Regresamos En la reencarnación Con otra vida Y la pagamos, mechita Ay, sí Ay, qué tal si Un día Apachurré Un insecto Y regreso En ese insecto En ese insecto Que te van a apachurrar Ay, los apachurramientos ¿Verdad? Así es, Adelita Qué impresión Y también este día Siete de julio Es el día del cóndor Que es un animalito Ah, sí Del cóndor pasa Que le hicieron hasta su canción Ándale De ese mérito Ay El día de hoy Ah, pues hoy, ¿verdad? Hoy es siete Ay, qué bonito El día del cóndor Es un ave muy especial, ¿verdad? Que en su vuelo hasta se clava Como avioncito Qué padre Y aprovecho para mandarle un saludo A mi querida sobrina A hijada Marijó Marijó Rodríguez Hernández Porque cumple añitos El día de hoy Hoy Cumple cinco O sea, que ella es Fermina ¡Sí! Sí, y tiene todas las cualidades De Fermín ¿Verdad que sí? Ay, qué hermosa Doble saludo, Mechita Doble Sí, para ti, Marijó, hermosa Mua, mua, mua Así es, Mechita Y continuando con el día 8 de julio Pero de 1914 Es, bueno, se llevó a cabo La batalla de Orendain Y la toma de Guadalajara Así es, Mechita Viendo tantas cosas que se pasan A ver si por aquí ya pasan Eso no dejen de pasar por acá ¿A poco no? El 10 de julio de 1519 Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España Haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz Así es, Mechita ¿Cómo ves? Esas fueron las efemérides de la semana Guau, increíble ¿Sabe a mí cuál me encantó? ¿Cuál, Mechita? La del beso robado Esa me hizo recordar muchas cosas del ayer Pero fue ayer, Mechita O sea que todavía ¿Puedo? Hoy puedes robarte un beso, Mechita ¿Pero de quién? Déjenme ver Tú saliendo aquí del foro Como que empiezas a agarrar parejo Así como que a ver a quién Como que a quién Y que me digan Es el día del beso robado Y como que te vas a saludar a la persona Así como que a la que encuentres Ay, hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Y le robas el beso Y dices Ay, perdón Es que estoy celebrando el día del beso robado Cumplo con la tradición ¿Verdad? Sí, Mechita No, pues sí, Adelita No hay que perder la oportunidad No, no Que sea, pues sí, Adelita Ya, que sea atrasado Pues sí, ya que sea No, no, un día no es nada No es nada, Adelita Ya malo fuera que fuera una semana Ajá ¿Verdad? No No, sí, Adelita ¿Y qué cree? ¿Usted sabía Sí, Mechita Que hay mini pizzas De frutas? No Yo nada más me sé la hawaiana Y la mexicana Pues le tengo hoy Una excelente receta Y se trata Esta es así Los ingredientes que necesitamos Son media taza de crema para batir Media taza de betún de sabor vainilla a temperatura ambiente De 10 a 12 tostadas de nata ¡Ay, ya se me antojó! ¡Qué rica! Tres y media tazas de fruta mixta picada ¿Qué le podemos poner? Higo, kiwi, ¿qué será? Naranja, uva, mandarina Mango, durazno Ándele Y vamos a ver cómo hacerlo Pero en esto usted nos va a apoyar, Adelita A ver cómo hacer la mini pizza de frutas Sí En un tazón batir la crema hasta que se formen picos ¡Urale! Bueno Dice que con movimientos envolventes Integrar el betún a la crema Hasta combinar bien Luego untamos la mezcla sobre las tostadas O sea que van en unas tostaditas de nata, mi chita ¡Ah! Ajá Más bien vienen siendo así como que tostaditas, ¿verdad? Pero les nombran mini pizzas de frutas Ajá Como... ¿Ves que ahora ya venden los postrecitos esos que venden en las pastelerías? ¿Cómo les llaman, mi chita? No sé, pero sí los he visto No me acuerdo cómo se me llaman Son así chiquitos y llevan mucha fruta Ándele Pues yo me imagino que han de ser eso Pero aquí los nombran mini pizzas, mi chita Y dice que en un tazón hay que batir la crema hasta que se formen picos Con movimientos envolventes Integrar el betún a la crema Hasta combinar muy bien Una... Untar la mezcla sobre las tostadas de nata Y decorar con fruta Y aquí nos dan como el ejemplo del higo Yo pensé que era berenjena, mi chita Como lo veo moradito Ajá Pensé que era berenjena La berenjena es muy buena en antioxidantes ¡Guau! Nos previenen de muchas enfermedades ¡Claro! Oiga, Adelita ¿Podemos agregar algo en los movimientos? ¿Como qué se te antojaría mover, mechita? Ve que dice que batir y batir Con movimientos... ¿Qué dice ahí? Con movimientos envolventes Mejor con movimientos sexys Así hacemos hasta más ejercicio Así como en el baile, ¿no? Ah, yo pensé que ya estabas en órbita Y ya querías mover Ah, también el caldero El caldero Sí, el caldero del hechizo ¿A poco no, Adelita? ¿Y sabía usted que el caldero Hay que moverlo primero Contra las agujas del reloj Y luego regresarlo? Ah, mira Y queda el hechizo perfecto ¡Ay, mechita! Así ves, mechita Y ya lista la receta Pues a saborear de una rica y deliciosa mini pizza de frutas Y acompañada de qué podría ser algo para tomar, Adelita Pues si es en la noche ¿Cómo a qué hora se te atojaría? Porque si es en la noche puede ser con un cafecito con leche O puede ser con una coquita Esa puede ser a cualquier hora, Adelita Sí Así es, mechita Y pues esa es la receta, mechita Así es, Adelita Y también tenemos tips de belleza, ¿verdad, Adelita? Pero ya no nos va a dar tiempo, mechita Ya no, Adelita No, yo creo que ya nada más invita a los que nos visitan A los que nos ven A que nos vean en nuestro programa de televisión, mechita Todos los días, de lunes a viernes, por Canal 9 de Cablecom A las 8 de la noche Nuestro programa de Guamantla TV Sí, siempre con la mejor información, Adelita Así es ¿Verdad? También a que adquieran su periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los Todos los martes y los viernes Y por ahí les voy a dar un jalón de orejas Porque ayer que andaba yo tomando fotos por ahí Este, de las clausuras y todo eso Que me dicen Este, ponte, ponte para la foto Porque vas a salir en la competencia No, mi amiguitos Claro que no Nuestro periódico es Guamantla.org O sea, la gente como que Pienso que hace Ha de confundir porque dice Ah, pues es el periódico de Guamantla Pero piensan que es la competencia, mechita Ay, nada que ver No, no, no Nuestro periódico Aparte de que es del bello pueblo mágico También se llama Guamantla.org Exactamente Y aparte está hecho especialmente para ustedes siempre con la mejor información Así es Adelita No, no nos confundan Recuerden Guamantla.org De Guamantla.clascala Así es Adelita No, porque somos de Guamantla Vamos a hacer la competencia No, somos de Guamantla Y nos llamamos Guamantla.org El único y especial Así es ¿Verdad Adelita? Y también a que descarguen la aplicación de Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Y Adelita hay que invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales Como Facebook y Twitter Y también tenemos un número para nuestras Fotodenuncias Dos cuarenta y uno, ciento treinta y siete, veintiséis noventa y siete Pero que no se pierdan el periódico Mechita Porque ahí vienen tus horóscopos muy interesantes y acertados Gracias Adelita, quiero llorar de tanta emoción Muchas gracias Y también tenemos número aquí en el estudio ¿Verdad Adelita? ¿Cuál es? Sí, no me lo sé Mechita Es el ciento dos cuarenta y siete Ciento dos cuarenta y nueve ochenta y cuatro Ahí está Y también que nos visiten en la web Por Spray y Por YouTube como Guamantla.tv Así es Adelita Y nuestra aplicación También toda la información ahí a la mano Descargando la aplicación desde su teléfono Claro que sí, y siempre bien informados Porque desde ahí pueden ver lo que está aconteciendo En nuestro querido pueblo mágico y en el estado ¿Verdad? Porque también ya hay noticias Así es, ya tenemos más noticias Así es, y se complementa Porque muchas veces la situación Aquí pasa algo, por allá sucede lo otro Pues ahora sí el complemento total Así es Adelita Y pues el tiempo se nos ha terminado Michita Agradecemos mucho que estén con nosotros Su valiosa presencia Y amenazamos con regresar Adelita La próxima semana con mucho más información Así es Adelita Un placer El placer es mío Estar con usted Gracias Y les deseamos un excelente tarde Un excelente fin de semana Muchas gracias No se olviden de las crackers De la información Sí, un beso a las dos al mismo tiempo Con mucho cariño para todos los que nos escuchan Así es ¿Qué le va? Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 Para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx En restaurant bar el convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto FIFMEX somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de elector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Emprenda Auto FIFMEX Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Herramientas, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte, número 607, en el centro de Guamantla, Tlaxcala, a un costado del Che Pide informes al 247-47-20893 Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Guamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada del Pueblo Mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen-Xalpatla-Guayas Sin número, en Guamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Ciencia y Tlaxcala Ciencia y Tlaxcala Ciencia y Tlaxcala Ciencia y Tlaxcala